Hay que recoger también los tonos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso, olé rápido, que esto es carrera rápida! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Más rápido! La salida la hacemos desde parado saltando así y luego ya podemos tomar carrería según la distancia que hayamos a los zapatos. Nos tenemos que turnar y respetar el orden. Vamos a hacer grupos de seis y creo que sale uno de siete. ¡Qué bien explica! ¡Qué bien! ¡Muchas a maldita vez! ¡Uyuu! Cita zapatas de mi! ¡Fuera equipo! ¡Cuidada. ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Muchas a malditamente! ¡Tiene miedo de decirme contigo! ¡Te quiero decirme contigo! ¡Es que jueves! ¡Gracias! Vamos a ver cómo estamos de batería. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale Roque! ¡Venga Roque! ¡Te força! ¡Vale! ¡Rosso! ¡Vamos! ¡Gracias!